Bueno, después de dos minutos estacionamos por Popeya, ahora vamos de despegue. Ahí vamos, que rico. La terminal por ahí. Con lluvia, con todo. Así como le gusta a Marcia, repito. A ver, soplete, a ver qué tal. Tranquilo, ya se fue la lluvia, se acabó. Eso voy a ir ahí en el aeropuerto que estaba así. Vean cómo hay abuelas para el lado del Terrinche. Ahí está la Carrizal. Vamos a pasar las jubes ahí, que cuando le dan la mesidita a uno. Este es el Terrinche al lado izquierdo. Sí. Bueno, espero que hayan disfrutado el despegue. No, no, no. No, no.